¿Qué es la nube? La nube nos ofrece múltiples servicios, por ejemplo, almacenamiento, puede que tengáis ya un Google Drive, un Google Drive u otro para subir fotografías, archivos, capacidad de cómputo, desde vuestro ordenador accedéis a un ordenador muchísimo más potente que el vuestro, servicios, por ejemplo, servicios de base de datos, las nubes nos ofrecen un montón de servicios que se basan en esa capacidad de cómputo, almacenamiento y la red que tienen por debajo, y, por supuesto, posibilidad de ejecución de cualquier programa, cualquier contenedor que ya tengáis preparado, lo mandáis a la nube para que se ejecute. Tenemos dos tipos de nube, tenemos la nube pública y la nube privada. La nube pública puede que os suene quizás más. La nube pública es, pues, grandes compañías como Microsoft, Google, Amazon y otras, pues han puesto centros de datos a lo largo de todo el mundo, en donde han metido un montón de hardware, el conocimiento para crear esa capacidad de ofrecer los servicios que mencionaba hace un momentito, y entonces, pues, cualquier usuario puede simplemente pagar por utilizar esos servicios, y entonces puedes poner una aplicación en servicio prácticamente sin inversión, porque vas pagando por lo que estás usando. Y es muy conveniente, muy flexible, puedes crecer todo lo que quieras. La nube privada es el extremo opuesto. La nube privada es, pues, si la nube pública era como un autobús de línea, la nube privada es como un coche. Es tu coche, es mucho más pequeño, porque la nube pública es enorme, pero puedes hacer absolutamente lo que quieras con él, y tú eres el único que tiene acceso. ¿Te interesa tener la nube privada? En el caso de las telcos, por ejemplo, nos interesa, porque las cargas muy intensivas en entrada y salida no se ajustan bien a la nube pública, que no tiene esas capacidades para telco todavía. Además, podemos tener restricciones porque queramos que estén más cerca del usuario. Podemos tener restricciones también porque legalmente queramos tener control de todo el dato que estamos gestionando. Entonces, hay ciertos casos de uso, en especial para las telcos, en los que la nube privada es muy interesante. Tenemos realmente un tercer tipo de nube, que es la nube híbrida, que es una combinación, que es si yo tengo mi nube privada y la conecto con la nube pública, entonces estoy aprovechándome de las ventajas de las dos. Si me llega un pico de trabajo que yo no soy capaz de absorber, pues mando parte del trabajo hacia la parte pública. O si tengo que desplegar una carga porque quiero que esté cerca del usuario final en un sitio donde yo no tengo mis data centers, por ejemplo, tengo mis data centers en Europa y quiero desplegar en Estados Unidos, pues entonces aprovecho y utilizo un centro de datos de los de la nube pública y ese modelo híbrido es muy, muy flexible. Por último, mencionar que no estamos hablando de la nube, son múltiples nubes, nubes privadas, nubes públicas, nubes híbridas, que tengo que saber manejar, tengo que saber si cuando estoy desplegando en una nube en concreto, voy a ser capaz de mover esa carga, voy a ser capaz de crecer hasta qué punto, voy a ser capaz de expandirme hacia otra nube, tengo que saber qué políticas se están aplicando en cada una de esas nubes, si estoy aplicando las mismas políticas para todas o no. Entonces, ahí aparece un mundo de gestión que es bastante más complicado que si fuera una sola nube. Espero que os haya resultado interesante y, como siempre, estoy a vuestra disposición para cualquier duda. Un saludo.